Ay, mi niño Ay, mi niño Creo que esa es, Andrés, esa es Sí, esa es, esa es Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué Dios mío, mi niño? Observen muy bien esa chica que ustedes ven allá Me han llegado rumores de que esa chica duerme acá ¿A causa de qué? De que perdió un ser querido Así que vamos a acercarnos, obviamente, cuidadosamente a preguntarle el por qué ella duerme acá ¿A qué es que viene esa chica todos los días y permanece acá? Así que acompáñame Ah, ya estaba como llorando Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien Mucho gusto, Juan Pablo Jacqueline Jacqueline, qué pena acercarnos así Pues la verdad que estamos grabando Pues me causa mucha curiosidad Y al verte pues aquí, una chica pues tan sola Y tan hermosa Aquí, obviamente, en este lugar No sé, pues me gustaría saber un poco El por qué estás acá Pues, desde que Espera un momentico ¿Te puedo poner por acá? Bueno Pues, desde que falleció mi hijo Por malas decisiones mías Me he sentido súper mal Y, pues, vengo y le rezo casi que a diario Ah, o sea que tú vienes todos los días acá es porque perdiste a tu hijo ¿Ese es tu hijo? Sí ¿No les puedes mostrar? ¿Y cómo se llamaba? Pues, lo íbamos a bautizar y se iba a llamar Christopher ¿Christopher? Sí Y, qué pena te pregunto ¿Cuántos años, cuántos meses tenía, perdón? Eh, cuando tenía dos meses a perder Wow, es que estaba súper chiquitito todavía Y ese era tu único hijo Sí, pues, mi único y primer hijo Pues, la verdad, lamento mucho la pérdida de tu hijo Entonces, ¿le te pago un abrazo? Ya, tranquila Tranquila, la verdad, pues, perder un ser querido es muy difícil, la verdad Eso no se lo deseo a nadie Pero, cuéntame, o sea, ¿cuántos años tienes tú? ¿Estás muy joven? Veinte años Veinte años O sea, estás muy joven y estás muy, muy hermosa para ti La verdad, pues, estar en un lugar de estos Y te pregunto, pues, a mí me llegaron rumores de que tú duermes acá, ¿es verdad? Pues, la verdad, vengo y le rezo Entonces, a veces, por ejemplo, de tanto llorar, pues, me recuesto acá y me quedo dormida Y, pues, me cuele la tarde y ya Pero, me siento muy bien acá, la verdad Entonces, por eso es que vengo todos los días Siempre le prendo una velita Y, entonces, la velita no se apaga Y yo siento como si él estuviera acá conmigo todavía Entonces, eso Es mejor para mí, no sé, me siento muy bien Sentarme acá y estar con él, así sea Pues, mis condolecias de verdad Y, pero, cuéntame, o sea El niño que tenía, a causa de que fue que lo que falleció ¿Qué le pasó? Yo, ya psicológicamente sé que fue mi culpa Porque, cuando yo quedé embarazada Pues, yo tenía una pareja y yo quedé embarazada Yo no le quise prestar atención a eso Porque yo peleaba mucho con la pareja Con mi pareja Entonces, a mí no me importaba Y yo salía de fiesta Iba y tomaba Me iba para los remates Y yo sabía que yo estaba embarazada Pero yo no le prestaba atención Ok, o sea, tú me dices que tú estabas en embarazo Pero, o no sabías que estabas en embarazo Y todo eso sabías No, yo sí sabía Pero, yo estaba muy mal con el papá de él Ah, ok Entonces, yo no le prestaba, no le prestaba atención Y yo decía, no, eso no pasa nada con el bebé Y yo decía, yo voy a mejorar Pero, pero cuando ya no podía como hacer mucho Yo decía, bueno, rayos, voy a tener mi hijo Entonces, tú estuviste a cuestión de qué fue lo que le dio a tu niño esa causa Cuando el bebé salió prematuro Ah, ok Entonces, bueno, lo metieron en una jugadora ¿Desde que nació? Sí, desde que nació Porque, pues yo tuve que irme de urgencia El bebé nació prematuro Y estuvo dos meses encubado Y lastimosamente, pues, por mis malos actos Sobre irme a la fiesta Por irme a tomar el bebé nació con problemas en los pulmones Pero, o sea, yo te entiendo Y tranquila, o sea, no es tu culpa Porque, pues, todos dejémoselo a Dios la verdad Dejémoselo a Dios, pues, digamos La verdad, o sea, era para de pronto darte una enseñanza o algo O sea, yo te entiendo tu dolor y te comprendo la verdad Y sé que es complicado, pues, esta situación Qué duro Y... ¿Tú vivías todavía con la pareja? Ya sabes, pues, sabe en esos momentos que... Pues, a él nunca le importó la verdad Yo hablé con él cuando lo íbamos a bautizar Que cómo lo íbamos a llamar Y él me dijo que le... O sea, no le importaba ni siquiera Cómo quería que lo llamara Entonces, el papá, pues Él vino al funeral, obviamente Porque era hijo de él Pero... Pero en ese momento Él no siente lo que yo siento Porque los papás, la verdad No sienten lo que siente una mamá Claro Y a él nunca le importó Entonces, él vino como al funeral Solo como por hacerse sentir Como, bueno, es mi hijo Vamos a enterar a mi hijo Pero no le dio tan duro como a mí Claro, es que eso es un dolor Que no se puede comparar con nada Pero tú, obviamente Pues, él nunca respondió No Durante tú lo fuiste en el hospital Ni yendo a, digamos, lo ayudaste con algo Nunca Nunca Y la familia de él Es que... Él y yo que necesitábamos Eso... Éramos así como oficiales Yo todavía no conocía a la familia de él Él... O sea, todo fue como pasajero Sí Y cuando tú le dijiste Que iba a ser padre O sea, lo único que te dijo Que fue que no iba a responder ¿O cómo te dijo? No, él solo dijo Que como yo mantenía tanto de fiesta Que quién sabe quién era Y comenzó a negarlo No sé qué Entonces yo le dije Que sí, que era de él Y nos cuadramos en un tiempo Y ahí fue donde él dijo Bueno, es mi hijo Listo Pero seguimos con las peleas Seguimos con las peleas Y él seguía negando Que era hijo de él Y pues... Él siempre descubrió mucho Por lo que andaba tanto en pies Pues la verdad es complicado Y tu familia Cuéntame ¿Tu familia te ayudaba Con todo esto? Digámoslo Pues mi mamá sí Estuvo pues... Como muy presente en todo Ella decía que saliera adelante Con mi hijo Cuando todavía no sabía Los problemas del bebé Y yo quería cambiar Y yo dije Yo ya por mi hijo No voy a salir Yo dije Va a ser mejor dicho El motor de mi vida Él va a ser la lucecita Que me va a iluminar Pero ya era muy tarde Ya no podía salvarlo Pero no, tranquila Tranquila Que... Te entiendo Tranquila 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 No te preocupes Ya Todo va a estar bien Todo va a estar bien Tranquila Todos hemos hecho Las manos de Dios Que todo obviamente Va a mejorar Eso de pronto Puedo que sea para Ya te voy a un buen camino Así que Tranquila No te preocupes La verdad es que quiero Como preguntarte algo Conocer un mensaje Que le quieras hablar A las jóvenes A los jóvenes De eso que te está pasando Pues Primero Que si van a tener un hijo Que sepan con quien lo van a tener Que esa persona así los apoye Que no desconfíen tanto Que si están así jóvenes Como yo Que no se pongan a irse de fiesta O que se cuiden demasiado Y que si Llegan en el momento De tomar la decisión De tener un bebé No tomen las decisiones Que yo tomé Porque Por ponerme a tomar Fue que mi bebé Tuvo los problemas Que cuiden mucho De su embarazo Y que no Así su papá El papá se vaya Así él se vaya Ustedes cuiden de él Él va a ser la única luz Y créanme que Perder un hijo Es demasiado duro Mientras la verdad Que he impactado Con este caso No era lo que me esperaba Pero les quiero dar un consejo Valoren a sus hijos Ustedes no saben Que por un descuido Los puedan perder Dios los bendiga Dios los bendiga